Siete de los nueve integrantes de la Junta Directiva del Congreso de la República, presidida por Luis Rabé, exdiputado de Líder, tuvieron ayer la noticia, recibieron la información de que el Ministerio Público emprendió un antejuicio en su contra por la contratación anómala y o ilícita de empleados del Legislativo. Esto sucedió después de las capturas que ocurrieron en la mañana de exdiputado y de un exfuncionario del Legislativo. Las noticias nacionales son presentadas por Azúcar de Guatemala, unidos para alcanzar los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible. Azúcar de Guatemala es desarrollo para todos. Lo que era un secreto a voces en los pasillos del Congreso de la República, este jueves se concretó con los señalamientos que realizó el Ministerio Público y la CICIG contra el expresidente del Legislativo Luis Rabé, acusado de contrataciones irregulares. Según las investigaciones, muchas de estas plazas fantasma fueron autorizadas por Rabé. En total fueron 148 puestos autorizados, lo que provocó que el MP pidiera antejuicio en su contra. Lo que podríamos denominar plazas fantasmas propias. El diputado Luis Rabé, del señor Mario Raúl Franco y Franco, con un salario de 20.000 quetzales mensuales. Lo trasladó un mes después de suscribir el contrato a la unidad de inventarios. De esa manera, también como ya se ha expresado sin que existiera de unidad de inventarios ningún requerimiento. Pero, adicionalmente, lo que se pudo establecer es que el señor Franco y Franco viajó al exterior en siete oportunidades durante el periodo que aparecía supuestamente cumpliendo su trabajo, sin que constara en el expediente autorización o permiso de vacaciones. Adicionalmente, personal que fue entrevistado de la unidad de inventarios del Congreso manifiestan que el señor Franco y Franco nunca se desempeñó en esa dependencia. También Marco Antonio Lorenzana Pineda, contratado por 7.000 quetzales en los años 2013 y 2014, asignado al diputado Luis Rabé, ya por 10.000 quetzales como técnico operativo, pero se pudo establecer que el señor Marco Antonio Lorenzana Pineda labora desde hace 10 años en Radio Sonora. El expresidente del Congreso durante el periodo 2014, Aristides Crespo, también tiene solicitud de antejuicio. En total son 87 plazas que autorizó el diputado por escuintla. Muchas de ellas no llenaban los requisitos legales para el puesto asignado. Contratación de 17 personas bajo el renglón presupuestario 022. 13 de ellas asignadas a la presidencia bajo su dirección para el puesto de asistente con salarios entre 10, 12 y 15.000 quetzales, las cuales solo tenían nivel diversificado. Quiere esto decir que para ocupar estas plazas de asistentes, la persona tenía que tener nivel profesional. Sin embargo, las personas contratadas no cumplían con ese perfil. Ambos expresidentes del Congreso son señalados de los delitos de abuso de autoridad, especulado por sustracción y nombramientos ilegales.